La planta orégano El orégano, Origanum vulgare, también se le conoce como, Orenga, y mejorana silvestre, que pertenece a la familia de las Lamiaceae. Hola bienvenidos al rincón de Lucía. Se trata de un arbusto muy pequeño, con poco menos de 30 centímetros de alto. Crece en todo tipo de climas y terrenos. Su sabor es fuerte, amargo, picoso y mentolado. Esta planta es proveniente del Mediterráneo y se ha utilizado desde la antigüedad, no solo en las comidas sino también medicinalmente por casi todas las culturas que se desarrollaron en esta área geográfica. Su uso se remonta a épocas anteriores de cuando aparecen los primeros escritos sobre su uso. Ha sido ampliamente difundida, y es consumida y cultivada en diferentes partes en el mundo. Comercialmente se conocen bajo la forma de orégano varias especies, entendiéndose que bajo este carácter se considera principalmente su aroma y sabor. Existen varios tipos de especies, predominando el orégano europeo. Esta planta es ideal para tenerla en el jardín, en la cocina. Sus hojas se utilizan como especie para sazonar los guisados, ensaladas, pastas, salsas. También se usa en las lasañas, pizzas, ya que es un ingrediente adicional para darle un toque diferente a las comidas. Es además un ingrediente esencial en la aromatización del pozole, uno de los platillos con más tradición de México, donde esta hierba se maneja principalmente con fines gastronómicos, ya que tiene sabor fuerte. También otro de los usos que tiene el orégano es que sirve como insecticida. Si hay presencia de plagas en tu jardín, puedes hacer uso del orégano para alejarlas, ya que es un producto 100% natural. Espero que te haya gustado, si es así, te invito a que te suscribas y le des like, para que no te pierdas los vídeos que suba al canal. Hasta pronto.